El principal objetivo de esta escuela es que los estudiantes tengan una experiencia increíble e inolvidable. Que se vayan de aquí con un recuerdo fantástico y con ganas de, si no volver a Valencia, al menos seguir practicando español en cualquier parte. Creo que Valencia es la mejor ciudad para aprender español porque es una ciudad muy tranquila, no es excesivamente grande, pero tampoco es excesivamente pequeña. Siempre hay mil planes que hacer y generalmente tenemos buen tiempo. Y además tenemos la playa al lado y nuestra gastronomía también es de las mejores. Las clases de España en Caronjas son muy dinámicas porque tenemos mucho material disponible para las clases, como las pizarras digitales, que para mí como profesora son muy útiles. Porque puedes enseñar a los estudiantes tanto un vídeo como una foto. Elegí la escuela de Taronja porque mi hermano vino aquí hace cuatro años ya y ahora su español es casi perfecto. Y es que yo quiero hablar al mismo nivel como él. Los puntos fuertes de la escuela sin lugar a dudas es la comunicación, la sociabilidad y las ganas que les infundimos a los estudiantes no solo de aprender español sino de disfrutar de la experiencia. La escuela organiza muchas actividades. Cada martes aquí tiene una fiesta de bienvenida. Entonces el director Fernando y Maxi, ellos cocinan playas. Tres playas gigantes para todo el mundo. Y durante el fin de semana siempre hay algunas actividades para ir a algún pueblo cerca de Valencia. Cada martes hay un baile de bienvenida con Chef Nando. Es una buena actividad para conocer a todos los estudiantes de la escuela y es una buena baile. Los puntos fuertes de la escuela de Taronja yo creo que son que realmente es una familia, una pequeña gran familia. Y no solamente se aprende muy bien español sino que también hacemos muchas cosas juntos como si fuéramos un conjunto de amigos o una familia. Si quieres volver a sentirte feliz como un niño ven a estudiar con nosotros español en Taronja. Gracias.